El sello a usted que hay manifestaciones desde hace un mes ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, siguen, se han levantado de la mesa los integrantes de estas agrupaciones campesinas y este día también se suman integrantes del movimiento antorchista a esta manifestación más de diez mil, ya platicábamos con el dirigente en el estado de Veracruz de este movimiento Samuel Aguirre Ochoa, para conocer lo que piensan y opinan los legisladores, los diputados al interior de la 64ta legislatura allá en San Lázaro, un saludo en la línea telefónica, le agradezco de verdad el tomarnos el teléfono al diputado federal por Morena, por el distrito de Veracruz, a Julio Carranza Áreas. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Julio, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Oye, Julio, platícanos, ¿qué opinión te merece todo esto del análisis del presupuesto? Que entendemos está, vamos, empantanado, se ha convocado para reunirse el próximo viernes, hoy se conmemora el 109 aniversario de la revolución, el presidente de la república, pues ha tirado la casa por la ventana, como se dice, vamos, coloquialmente, a manera de que todos los mexicanos tengamos presente esta festividad que en los pasados cinco años había sido literalmente borrada del mapa de la historia, ¿no? De los acontecimientos cívicos que tenían los ciudadanos. Julio. Sí, me escucho. Ahí, adelante, adelante. Parece que va a estar bastante ajetreado el día aquí en la Ciudad de México por los festejos del 20 de noviembre, de hecho, estamos padeciendo ya el tráfico por ello. Oye, ¿qué opinión? ¿Hay necesidad de ajustar, de modificar el presupuesto de Egresos de la Federación 2020 a manera de otorgar, pues, recursos a algunas organizaciones para la realización y ejecución de acciones, obras e infraestructura como demandan o el presupuesto sale como lo mandó la Secretaría de Hacienda? Mira, sí hay ciertas modificaciones, sobre todo para los rubros de ganadería, agricultura, fortalecimiento para la agricultura y para pesca. O sea, se aumentó, pero es tajante la postura del gobierno. No va a haber dinero para organizaciones. Es parte de lo que se tiene que acabar y es parte de los chantajes que están haciendo estos grupos por lo que están tomando las sedes del Congreso. O sea, al final de cuentas, como te lo decía, es una práctica que se venía haciendo constantemente, sobre todo de esta organización antorcha campesina, que era el brazo armado del partido en el poder y quiere seguir con las mismas tendencias ya en esta nueva administración. Ustedes, como representantes populares, avalan que tenga que ser el gobierno del Estado, los gobiernos municipales quienes ejecuten estas obras y acciones. Sobre todo lo pregunto porque también ahí sufrieron recortes, han desaparecido algunos rubros, algunos presupuestos, ya no hay ramos 23 y otros más que otorgaban esta facultad directa para que el Estado o el Ayuntamiento ejecutaran obras. ¿Cómo hacerle? Mira, realmente lo del 023 es algo que ya tenía una tendencia muy clara, que era manejo de recursos para alcaldes y diputados. O sea, no hay vuelta de hoja en eso. Ahorita la nueva forma es, los alcaldes lo único que tienen que hacer es meterse a la página del PES 2020 o del siguiente año, poner todos los parámetros de sus obras que necesiten para que el gobierno haga un análisis de qué obras son las que se pintan como prioritarias. Ya se acabó el etiquetado. Lo que están pidiendo tanto estas organizaciones como lo que implicaba el 023 era etiquetado directo, donde tú puedes de alguna manera mandar sobre esos recursos. Es decir, seleccionar empresa que lo va a hacer para ponerse de acuerdo o de alguna manera echar mano a los recursos y repartírselos. Ya es una práctica que el gobierno federal dijo, vamos a acabar con eso y es parte de todavía las rencillas que quedan de cómo se manejaban esos recursos. ¿Es viable el poder apoyar a estas organizaciones que hoy se manifiestan, que hoy están en desacuerdo bajo este nuevo esquema, bajo esta nueva forma de presupuestar y de entregar el recurso? Mira, apoyar a estas organizaciones es seguir exactamente con las viejas prácticas, porque si tú vas a ver en la Cámara, tienen una organización tal para hacer chantaje, o sea, no es que lleguen y presenten programas o acciones que vayan de alguna manera a beneficiar el campo. Ya es una forma de hacerse recursos para seguir jugando con el mismo esquema. O sea, yo cuando menos he tenido la oportunidad de ver y es impresionante la logística que tienen para hacer esas manifestaciones. ¿Actuará el Congreso de alguna otra forma? Es decir, está tomado en este momento San Lázaro, no pueden sesionar. Si de aquí al viernes siguen las manifestaciones, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes alternas. Ustedes alternas. Ahorita se están agotando los diálogos. Están tratando de hacerles entender que esto ya no puede seguir igual. Bien. Pues Julio Carranza, gracias por platicar con el auditorio de En Contacto esta mañana y bueno, por supuesto, si nos lo permites, Julio, estamos atentos, seguiremos dando seguimiento conforme vayan pasando los días. El micrófono estará abierto para que ustedes expliquen cómo va a ser el presupuesto, cómo es que se aprobará y qué rubros son los que habrán de contenerse y bueno, por supuesto, seguimos en comunicación. Gracias. Estoy a tu suerte, don Luis, y gracias por el micrófono. Gracias, es Julio Carranza Arias. Le decía usted, diputado federal por Morena en el distrito de Veracruz, Puerto. Vamos al corte, regresamos. Estás en contacto.